porque en línea ya está con nosotros para sumarse a este ratito Juan García Maistegui. Juan, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Hola, Pablo. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Gracias por este ratito para con nosotros. Bueno... Gracias a ustedes por permitirme, por el contacto y por permitirme contarles de qué se trata el John Freeman Wright. Bueno, llega justamente, nada más y nada menos, uno de los eventos más importantes que está pensado, es un evento mundial, mundialmente conocido, pensado para generar conciencia preventiva por la salud de los hombres que muchas veces y muchas campañas no hacen hincapié en esto, ¿no? Vemos por allí a los hombres más relacionados por allí a campañas de ropa, de alcohol, de preservativos, pero no específicamente con esto, ¿no? Sí, no son muchas las actividades que hablan sobre la salud preventiva de los varones y esto hace foco puntualmente en dos de las principales causas de muerte de los hombres, que es el cáncer de próstata y el suicidio por depresión, con la particularidad de que los dos se pueden prevenir. Entonces, el motivo de la rodada, que se hace en 700 ciudades en el mundo, incluida este año en Villa Mercedes, es generar conciencia preventiva para no llegar a situaciones indeseables, ¿no? Como la salud de los hombres. Juan, con respecto a esto, para aquellos que no lo conocen, ¿cómo se trabaja durante todo el año? A ver, la pandemia ha sido un contexto y una situación atípica para todos. ¿Cómo se trabaja habitualmente durante el año? Sí, mira, respecto del evento en sí, se hacen 700 ciudades en simultáneo en todo el mundo y cumpliendo vías de estilo. Lamentablemente, el año pasado, producto del aislamiento por la pandemia, se ideó una modalidad que se llama Ride Solo, en donde cada uno de los participantes, continuando con la guía de estilo, sacaba una foto de su moto y la subía a las redes. Porque el evento busca generar impacto de diferentes maneras. Una es la presencial, en la que vos vas con tu moto, cumpliendo la guía de estilo, pasás por los puntos más relevantes de las ciudades que se hayan elegido, para que el participante se sienta parte y las personas que lo vean entiendan de qué es lo que está ocurriendo. Pero la otra parte es la exploración por las redes sociales utilizando los hashtags y arrobas oficiales del evento. Entonces, como el año pasado no podíamos reunirnos, se hicieron fotos individuales de cada uno de los participantes. Este año, por el momento, hasta el momento vamos a poder hacerlo del modo habitual, salvo que, bueno, vamos a evaluarlo en la semana previa al día de la realización, de qué modo lo hacemos. Pero por ahora lo hacemos como del modo habitual. Juan, estoy aquí en la página, y obviamente se ve cómo funciona, cómo es el paseo que se han hecho, habla desde la creación y demás, marcando un par de pautas. Y hay un sector que marca donación. Explícame un poquito eso. Sí, la inscripción... Eso está bueno que me lo preguntes así que da claro. Sí. La inscripción es totalmente gratuita y está invitado todo el mundo que quiera cumplir con la consigna a participar del evento. Bien. Una vez que vos estás inscrito en la página oficial, que es gentlemanride.com, tenés la posibilidad de donar, si querés, a la Fundación Movember, que es la fundación que está por detrás del Gentleman Ride, que es la que destina la mayor cantidad de fondos para la investigación de cáncer de próstata y para programas de salud mental. Bien. La donación es optativa, pero sí es importante la inscripción y cumplir con la guía de estilo, de motos clásicas y vestido de manera elegante, porque como te decía anteriormente, hay un impacto muy grande para visibilizar la causa, que es la de participar de manera correcta y subirlo a las redes sociales. Lo sumo a Luis, Juan, que está vía streaming. Ok. ¿Qué tal, Juan? Buen día. Mi consulta tiene que ver con la... ¿Qué patologías puntualmente, o si apuntan ahí recién, así menciona el cáncer de próstata, por ejemplo, o si tiene que ver con varias patologías, la prevención y el trabajo que ustedes lleven adelante? Esto tiene que ver puntualmente con el cáncer de próstata y suicidio por reparación. Y cáncer de próstata, los dos, porque son las mayores causas de muerte de los hombres en el mundo, y las dos se pueden prevenir. Y el cáncer de próstata puntualmente, en las primeras etapas, es asintomático. Y cuando un hombre ya, que estamos en riesgo, los que estamos llegando a los 40 años, que tenemos que practicarnos los exámenes periódicamente, siente alguna manifestación, es porque ya el cáncer está avanzado. Entonces, queremos hacer hincapié en que son dos cuestiones que se pueden solucionar, que se pueden atacar en el momento adecuado, solamente con una actitud preventiva. Claro. Juan, queremos agradecerte por este tiempo, felicitaciones por este tipo de iniciativa, bueno, y a seguir visibilizando, los micrófonos de la radio están abiertos. Perfecto, muchas gracias a ustedes por dejarme contar de qué se trata el evento, y por supuesto, invitar a todas las personas de San Luis que quieran participar, que se sumen a la página, se inscriben con su moto antigua, clásica, vintage, y vestidos como corresponde, participen del evento. Fantástico. Juan, un abrazo grande. Un abrazo, muchas gracias. Gracias.